de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver con tu mamá que te cabe yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, tú pensamos lento que tú es salvaje pasito a pasito, suave salvecito, nos vamos pegando poquito a poquito y es que se volviese un rap de cabeza, pero me alicia con delicadeza pasito a pasito, suave salvecito, nos vamos pegando poquito a poquito y es que se volviese un rap de cabeza, pero pa montarlo aquí, pido la pieza despacito, quiero respirar tu brazo despacito, me dedica cosas al oído para que te cortes si no estás conmigo, despacito tu cabeza despacito, no te amas de que me adentro, me despido con tu mano escrito el de mi boca, tú pensamos Un favorito, un favorito, un favorito, un favorito, un favorito. Un favorito, un favorito, un favorito, un favorito, un favorito. Un favorito, un favorito. Espacito, vamos en el mundo de Puerto Rico, hasta que las olas grites no han rendido. Cada vez yo he visto seguiré contigo. Espacito, espacito, chaca, chalecito, vamos llegando, bonito, bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!